Por medio de convenciones distritales, el PRI Jalisco definió este fin de semana sus candidatos para las diputaciones locales. En el distrito 1 el candidato es Hugo Gaeta, en el 2 José Brizuela, en el 3 Cecilia González, en el 4 Salvador Rizzo Castelo, en el 5 Gustavo González, 6 Jaime Prieto, 7 Gerardo González, 8 Idolina Cosío, 9 Clara Gómezcaro, 10 Roberto de Alba Macías y en el 11 Martín López Zedillo, en el 12 Fabián García, en el 13 Trinidad Padilla López, 14 Miguel Castro, 15 Juan Manuel Alatorre Franco, 16 Joaquín Portilla, 18 Salvador Sigala, 19 Roberto Mendoza y 20 Nicolás Maestro. Padilla López centró su discurso en los jóvenes. Radica en la generación de alternativas que permitan a los jóvenes alcanzar el mejor nivel de vida posible, especialmente a los de la zona oriente de la ciudad. Adiós. Adiós.